¿Va para el circo? ¿Es que acaso tú no te estás viendo? Toda pintoretera, porque así solamente se visten las mujeres presilongas, las mujeres de la calle. Mi amor... ¿Es que acaso tú me estás siendo infiel? No, no, cariño, solamente me puse linda para ti. ¿Linda para mí? Sí. No, tú me lo pegas. ¿Es que acaso tú no te estás viendo? Solamente sirve para fregar, para trapear, para amar de casa. Mira, fíjate, eres fea, eres horrenda. Así que, ve y cámbiate esa ropa. Pero, mi amor, solamente quería arreglarme, tenía mucho que no me ponía... ¿Y para qué te vas a arreglar? ¿Solamente a mí se me ocurre meterme con una mujer como tú? ¿Es que acaso tú le estás haciendo ojo bonito a otro? No, no, mi amor, tú sabes que tú eres el único hombre en mi vida. ¿Yo soy el único? Sí. Te cambias esa ropa y dejas de pintarte tanto, porque otra vez, mírate, no sirves para nada. ¿Acaso no te está viendo? ¡Eres fea! ¡Qué horrible! Así que vayas y cámbiase. Está bien. ¡Muévase! Rosemary, ¿me llamabas a decir por qué fue que no fuiste mi cumpleaños? Lo que pasa fue que cambié de opinión. Discúrbame, ¿sí? ¿Cambiaste mi opinión? O sea, yo estaba hablando de mi cumpleaños e incluso hasta a mí se me puede olvidar y a ti no. Mi cumpleaños. No, pero a mí no se me olvidó. No, yo sé, pero lo que te quiero dejar dicho es que por aquí es una fecha muy importante. Sí, yo lo sé, es muy importante. Y te escribí, ¿tú no viste un mensaje que te escribí? Sí, excusándote, poniendo excusas. Exacto. Yo la verdad no te entiendo, Rosemary, tú estás muy cambiada, tú ni tan siquiera te viste igual que antes, ya no tienes ese mismo brillo. Es que ya las cosas no son como antes, ya yo soy una mujer casada. ¿Y? Y con un esposo que tengo que... No, yo entiendo que tú eres casada, pero es que lo que yo te estoy diciendo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lorna, ya yo no soy la misma muchacha de antes, ya yo estoy más mayor. Es tu esposo que te pide que uses ese tipo de ropa y no la ropa que tú usabas antes. Sí, porque yo sí estoy con él, tengo que ser una mujer decente. Y tú tienes que hacer lo que él quiere, entonces. No es lo que yo quiera, sino que... o lo que él quiera. Sino que si yo estoy casada con él, tengo que respetarlo. Pero es que él te está faltando. Princesa, le voy a pedir el favor, señorita, que se largue de mi casa. Entonces uno tiene que venir a meter chisme aquí, sino vayas a su casa o a cualquier vecina por ahí que te tenga, a cualquier amiguita, que se vaya a meter chisme. Con mucho gusto, me largo de su casa, porque ni quisiera yo estar donde hay un niño de... Pues lárguese de mi casa, muévase. Y una cosa que le voy a decir a usted, mi amor. Sí, mi amor, bien. No quiero que esa amiguita tuya vuelva aquí a mi casa. Pero... Que te quede bien claro. ¿Escuchaste? Sí, mi amor. Entonces, entre para su casa y tiene prohibido salida. ¿Cómo, cómo, señor amor? ¿Cómo que tú me estás prohibiendo salir? Tienes prohibido la salida. En caso de que vayas a salir, me pide permiso o yo voy con usted. ¿Ok? Está bien, mi amor. No hay problema. No quiero tampoco que se vaya a volver a pintar, ni a poner otra ropa que no sea así como esta. Está bien, mi amor. Yo sé que esa es la ropa que yo mando, porque ya yo no soy la misma chamaca de antes. Qué bueno que me está entendiendo. Así que... Déjame ir a limpiar. Vamos a limpiar. Es para lo único que usted da. ¿Y en qué le podemos ayudar a usted? Claro, a usted es la amiga de mi hija, ¿no? Sí, yo... Me tomé el atrevimiento de venir hasta acá para hablar de Rosemary. ¿Sí? Mire, mire, señor. Yo sé que a lo mejor yo ni debería de estar metiéndome en la vida de ella, pero están pasando muchas cosas muy raras. ¿Con mi hija Rosemary? Sí. Si usted... Usted tiene mucho que no la vea. Porque si usted la ve, yo le apuesto que usted ni tan siquiera la va a reconocer. ¿A qué te refieres? Que no es igual que antes, ni tan siquiera se viste igual. Ya no tiene ese mismo brillo de antes. Y todo porque su esposo le prohíbe ponerse ropa adecuada, porque hasta en eso la controla. Yo estaba en su casa hace rato y, de hecho, me botó de su casa. El esposo de mi hija te botó de la casa. Tú estabas visitando a mi hija. Sí, bueno, él se enojó porque... Porque en verdad, en verdad yo le dije a Rosemary que estaba mal. Estaba muy mal porque ella no pudo dejar de ser quién es simplemente porque otra persona no le agrade. Y yo no sé qué raro Rosemary ha aguantado tantas cosas. Porque realmente, mira, yo la conozco muy bien. Bueno, de la que usted conocía ya no queda nada, absolutamente nada. Yo tampoco pensé que Rosemary iba a dejar manejarse al antojo de otra persona así, pero lo está haciendo. Y lo está haciendo descaradamente. Yo creo que ella lo está haciendo porque quiere salvar su matrimonio. Pero yo no creo que Rosemary de la mujer que le aguanta tantas cosas a un hombre. Sabiendo yo el estilo de vida de Rosemary, profesional, una mujer linda, preparada, yo no creo que esté soportando todo esto. Si ella lo está haciendo, como te dije, quiere salvar su matrimonio. Pero yo voy a hablar con ella de todo modo. Pero es que puede que ella quiera salvar ese matrimonio, pero no es un matrimonio sano. Sí, sí, según todo el mundo me dice. Mira, yo cumplí con decirle, ya que usted es el padre y puede que ya usted se lo escuche, pero la verdad es que Rosemary no está bien. No, tranquila, yo voy a hablar con ella porque, Dios mío. Rosemary, ¿qué es lo que le está pasando? Estoy muy alegre de verdad que estés aquí visitándome. Ay, mija, tú sabes que espero mi debilidad. Ay, yo también me siento súper contento de verte aquí. Y, bien, mi niña, tú sabes que yo soy un hombre, un papá bendecido. Porque tengo una hija súper, súper inteligente, una hija preparada, una hija hermosa, y que no vive mal, entonces eso me hace sentir bien. Y eso te hace la vida llevarla más fácil. Yo, por ende, me siento bien por ti, por tenerte hija. De verdad que eres todo para mí. ¿Sabes? ¿Y a qué viene tu visita? ¿En qué te pudo ayudar? Mi niña, estaba un poquito preocupado, realmente. ¿Por qué? Sí, porque tu amiga me habló de ti y de verdad que me puse... ¿Lorana? Sí. Ella estaba aquí ahorita y se tuvo que ir. Pero lo que ella me contó fue, no sé, me puso, me preocupó mucho. ¿Qué ella te dijo? No, que ya tú no eres la de antes, la misma de antes, que tú has cambiado incluso a tu forma hasta de vestir, que casas no sales, porque... Sí, tú sabes, papi, que ya yo me casé, yo también, sí. Pero, mi niña, mire, tú eres algo. Yo no quiero que ningún hombre te menosprecie. Lo contrario, el hombre que se casa contigo tiene una bendición, porque tú realmente no eres cualquier mujer. Tú eres una mujer preparada, como te dije ya. Una mujer hermosa, capaz, elegante. Entonces, yo no creo que pueda parecer un Juan de Lopadote por ahí queriéndote, menospreciar a mi hija. A bien, pa. Y, sí, en tu corazón también, amigo, porque te quiero mucho. Te entiendo, amor. Suegrito. ¿Qué te pasa? Hija, de verdad que yo confío, creo en ti. Y yo sé que tú vas a tomar la mejor decisión. Sí, conmigo aquí, su esposo. Adiós. Usted lo sabe. Señor. Mi amor, tengo que decirte algo. ¿Se puede saber que tú le estabas diciendo el sueldo? No. De hecho, yo no le estaba diciendo nada. Él me estaba diciendo a mí. ¿Y cómo sabe? Realmente, muchas de las palabras que él me dijo, la entendí. Y tiene mucha razón mi padre. Yo tengo que aguantarte que tú no me desprecies. ¿Cómo así? Sí. Tú me tratas como que yo soy inferior a ti, en deber de ser tu compañera. Él viene aquí a mi casa a ponerle en contra de mí, de tu esposo. Sí. Del hombre que manda aquí. Y no es en contra, porque él no me habló nada malo de ti. Solamente me dijo que me diera mi valor como mujer. Y lo voy a hacer. Por eso quiero terminar la relación contigo ahora mismo, porque no soy feliz contigo. ¿No eres feliz conmigo? No. Malagradecida que eres. Piensa lo que quieras. Todo el trato que te he dado. Por eso. Después que yo estoy contigo, no he podido ser feliz ni una sola vez. Porque los hombres como tú, no son felices ellos mismos, ni permiten tampoco que los demás sean felices. Suéltame, suéltame. Suéltame, ya te dije. Que yo no soy la misma, Romeric. Y ahora en más, no quiero que te dirijas hacia mí. Olvídate, porque tú acabas de perder ahora mismo una de las mejores mujeres con las que tú te puedes encontrar en mí. Por tu mal arte tú conmigo. Está bien, vete. Sí, me voy. Fuera que a tu padre se le pierdan los frenos en una de esas bajas. Ese viejo rabo verde me la vas a pagar. En la hija toda malagradecida, pero me la vas a pagar bien caro. Bien caro.